En la firma electrónica nosotros tenemos lo que es la absoluta validez del valor jurídico que tiene la firma electrónica asociada a lo que es una firma manuscrita. Al mismo tiempo lo que es realizar trámites y gestiones electrónicamente y obtener respuesta inmediata sin necesidad de desplazarse, es decir, la posibilidad de estar a distancia desde el punto de vista físico, pero sin embargo la inmediatez del trámite que se efectúa. Nosotros tenemos acá la firma electrónica, el Estado venezolano adicionalmente está disponiendo de mecanismos de conexión entre puntos distantes que son como especie de túneles desde el punto de vista de transmitir la información que garantiza que desde un punto al otro va encriptada esa data y llega al otro punto sin necesidad de que sea vista o asumida por cualquier persona. Ahora, para el ciudadano común y corriente también tiene un impacto. Tiene un impacto en el sentido de que cada uno de los portales del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano, al tener respuestas desde el punto de vista de lo que es el desarrollo electrónico, va a hacer que sean mucho más rápidos los trámites, van a hacer que sean mucho más expeditos cada una de las respuestas que tengamos y que tengan en tiempo real. Nosotros ya tenemos algunas experiencias que se han venido desarrollando, tenemos por ejemplo algunos certificados, algunos elementos vinculados a lo que es la divisa, etcétera, donde ya se transmite lo que es en términos electrónicos, es decir, se carga ahí la información y llega en correo directo al usuario que está solicitando la información. Pero esto también tiene que ver con una política más grande. Hemos dicho ya, lo que es adentrarnos en lo que es propiamente el siglo XXI, adentrarnos además en lo que es la validez de la información que se tiene, mayor nivel de rigurosidad en la información que se está propugnando, pero además también podríamos decirlo en términos de todo lo que es la carga del Estado y todo lo que son los distintos componentes, no solamente es prontitud de la respuesta, sino que también un importante impacto desde el punto de vista de lo que es preservar recursos, e incluso recursos ecológicos. En este caso estamos hablando del gasto de papel, de lo que es gasto en términos de burocracia, que evidentemente se limitan y se contraen al tener documentos desde el punto de vista electrónico. Si nosotros llegamos a un mundo donde solamente imprimamos aquellas cosas que deben ser impresas, nosotros estaremos protegiendo incluso lo que es la vegetación. ¿Cómo va a ser este proceso? Es el día de hoy, sobre todo tenemos entendido que es una tarjeta, esa tarjeta electrónica se ha hecho acá en nuestro país. Nosotros tenemos a nivel de lo que es el certificado, buena parte de lo que es el certificado, estos son compañeros en este caso del Estado venezolano, está lo que es la Autoridad Nacional, que es su CERTE, también está lo que es la Autoridad para órganos del Estado, que es el Instituto de Ingeniería, se genera lo que es el certificado, estos son talento y personal venezolano, que se viene desarrollando en términos de lo que es el desarrollo específicamente de la firma electrónica. Ahora, una cosa es la firma electrónica y otra es los sistemas que vamos a tener para aplicar la firma electrónica. Esos también fueron desarrollados por nuestros técnicos, nuestros compañeros, para poder garantizar que en este caso, cada uno de los documentos oficiales que se transmitan, van a ir por un sistema de correaje de información, entra como un sistema de gestor de archivos y ahí se genera lo que es propiamente el sistema. Si ustedes ven, lo que tenemos ahora, estamos haciendo cada uno de los compañeros, es que se está, a través de ese lector, se está generando la firma electrónica en cada uno de estos carnes, de estos puntos de identidad, y lo que ocurre es un proceso sumamente sencillo en términos de lo que es el trámite. Aquí hay un chip que en este va encriptada lo que es la información de la firma, es decir, lo que aparece normalmente como si fuese una firma caligráfica de cada una de las personas, ahora viene a ser códigos dentro de estos. Estos códigos, nosotros en este caso, lo que se están generando, están siendo del mayor nivel de seguridad que tenemos incluso a nivel mundial. Es decir, nosotros estamos cumpliendo los estándares a nivel mundial en términos de lo que es la suscripción de la firma electrónica. Los compañeros lo que están haciendo es, cada compañero del gobierno venezolano, y así lo hizo el presidente de la República, se introducen unos datos, esos datos al mismo tiempo generan lo que es un hash, una información que es encriptada en este chip, y este chip con la clave que tiene es lo que hace que esa firma sea única para la persona que lo está haciendo, es decir, que tiene un club.